¡Aquí es! Donde conectas con el pasado a través de la historia y la cultura. Donde la diversión y la alegría nunca terminan. Donde en cada rincón hay una aventura por descubrir. ¡Veracruz! ¡Aquí es! Donde disfrutas de la naturaleza para salir de la rutina. Y donde siempre hay una anécdota por contar. ¡Veracruz! ¡Aquí es! ¡Aquí es!